La relación de Zendaya y Tom Holland se confirmó a mediados este año, cuando fueron vistos besándose en el auto de Holland en Los Ángeles. Ellos interpretaron por primera vez a Spider-Man y a MJ en Spider-Man de Regreso a Casa del 2017, y desde entonces hubo rumores de que su relación romántica era real. De hecho, en julio del 2017, una fuente dijo a People, son súper cuidadosos de mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero fueron de vacaciones y tratan de pasar todo el tiempo posible juntos. En noviembre, Holland habló por primera vez de su romance con su coprotagonista, cuando le preguntaron cómo se sentía por la filtración de las mencionadas fotos. Dijo a GQ, Una de las desventajas de la fama es que la privacidad no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho es ahora un momento compartido con todo el mundo. Y no todo es color de rosa en la relación entre Zendaya y Holland. Solo basta con ver este momento en el set de Spider-Man Sin Camino a Casa, por ejemplo. En una entrevista del 10 de diciembre con SiriusXM, Tom Holland, hablando de un truco en el set, dijo, Al preguntarle si lo confesó en el momento, Zendaya intervino. Hablando de revelar detalles sobre su relación, Zendaya recientemente se deshizo en halagos hacia Holland en un evento publicitario de Spider-Man Sin Camino a Casa. En cuanto a cómo le gusta apoyar a su novio, dijo a Associated Press, Aunque su relación ahora está a la luz, Tom Holland admitió que el interés de todos por su vida privada puede ser súper frustrante. Como declaró a British GQ en abril, es muy estresante. Significa que si estás saliendo con alguien, tienes que ser muy consciente de los sentimientos del otro. Porque si pasa algo, no solo está pasando algo entre ustedes, está pasando frente al mundo entero. Con sus numerosos y adorables momentos, parece que Holland ya superó los nervios y la presión pública. De hecho, tiene que agradecerle a Zendaya por ayudarle a aceptar su estatus de celebridad y convertirlo en un mejor hombre. En febrero, dijo a Backstage, Debes comportarte de forma diferente. Tienes la responsabilidad de ser un modelo a seguir para los niños. Y honestamente, ella es la mejor en eso. Zendaya, por su parte, dijo que el profesionalismo de Holland le causó una impresión duradera. En octubre, Zendaya habló con InStyle sobre la personalidad de Holland. Señalando que el actor es naturalmente carismático, dijo, Él puede hacer que cualquiera se sienta cómodo, reír juntos y tener una buena charla. Zendaya también dijo que quiere a Holland por muchos motivos, uno de los cuales es su capacidad para adoptar el personaje de Spider-Man como propio. Ella explicó, Como actor, aprecio que él realmente ama ser Spider-Man. Es mucha presión. Asumes el papel a donde sea que vayas. Para el niño que te ve pasar, eres Spider-Man. Yo creo que él lo hace muy bien. Y quizás una de las formas en que Holland logra todo esto es por su actitud de perfeccionista, demostrada recientemente durante sus acrobacias en Sin Camino a Casa. Zendaya dijo, Es genial ver cómo le preocupa su trabajo y quiere hacerlo bien. Lo vi hacer una escena de lucha todo el día, lo cual es agotador. Hacía un movimiento, se fijaba en los monitores y decía, Puedo hacerlo mejor. ¿A quién no le gusta una pareja poderosa que se apoye y admire mutuamente? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.